Ok chicos, pues nos encontramos aquí, por fin, con el trailer de anuncio de Patapondos Remastered Oh, genial, vamos a verlo, vamos a comentarlo un poquito, ya lo vi, sí, pero, pues, no sé, quería contarles algo que vi en el trailer Y que creo que a lo mejor mucha gente no va a ver, ya que quizás por la emoción, o no, no sé, miren, vamos a verlo Ok, nos vemos al héroe, ahí vemos todo, pero, 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 fíjense aquí, este bro que trae, estas estrellitas, estas sombreras Son las armas de la amistad, que se conseguían solamente compartiendo el juego en el PCP con un compañero, o sea, con alguien que tuviera otro PCP Solo así las podías conseguir, y aquí las estamos viendo, ¿esto nos da un indicio de que tendremos online? Probablemente no, ya que ahorita van a ver qué onda, porque también sale la parte del Parajit Vamos a verlo Ahí están los Carmels, ahí están Estos son los modelos del Patafone 1 Para todos los que no creían, miren, ahí está Y tenemos también fecha, ahí está, miren, aquí está, también tenemos fecha de salida Pero aquí estamos en el Parajit, pero estos son bots Estos son bots, bueno, el último de acá no sé si sea un bot, porque no se alcanza a ver Pero yo no creo que esto sea el online Pero con las armas de la amistad me hacen pensar muchas cosas O quizás solamente, o quizás vamos a poder conseguirlas de otra manera Pero ojalá y tengamos online No dice nada del online, pero ojalá y tengamos online Ojalá y sea alguna sorpresa del juego Bueno, vamos a seguir viéndolo, que duró un minuto el otro, el primer Patafone Este, el trailer del primer Patafone duró un poquito más Ahí está Penichi Como ven, aquí les digo, aquí están las Las armas de la amistad Por aquí, a ver, ¿dónde las tengo? Son las que tienen las estrellitas Está la porra, ahí están las armas del cielo Pero pues las armas del cielo se pueden obtener aún así Aquí están las armas de la amistad Está el... Este es el bastón No, ¿esta es una lanza? No, aquí está la lanza Sí, este es el bastón Y estas son las sombreras Y por aquí debe estar el arco Porque todos... Ah, sí, miren, aquí está el arco Entonces puede que sí tengamos las... Este, el online Porque solamente así podían conseguirlo Compartiendo el juego Deben, deben conseguirse de alguna forma Y este sombrero es raro, ¿eh? Yo nunca lo había visto Al parecer también tenemos amigos nuevos Al parecer 30 de junio 30 de junio, 30 de junio, eh tonto 30 de enero Ya, 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 ya estamos a tres días ¡A tres días! Patapondros, patapondros regresa a PlayStation con nuevas mejoras Eh, tomando, eh, toda la ventaja Todas las ventajas de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro Disponible el 30 de enero de 2020 Les dije que salía este mes Les dije que salía este mes Ahí está Tres días, chicos Tenemos patapondros remaster Y pues, bueno, ya nada más era el video de aviso Ya tengo los videos hechos para Empezar este... Bueno, ya tengo videos preparados para empezar a subir Y pues se viene la serie de patapondros remaster, ¿vale? Se vienen guías Se vienen consejos Se vienen los retos en patapondros remastered Y pues, bueno, espérenlo Porque se viene lo chido este 2020 Pues muchas gracias, chicos Nos vemos en un siguiente video ¡Chao!